Fidel Castro tal vez sea el rostro más visible de Cuba, pero su hermano menor está siempre en la sombra. El general no es su rival, sino su máximo apoyo. Fidel es el director de esta obra llamada Revolución Cubana. Raúl es el productor. Fue una figura clave cuando la crisis de los misiles cubanos. Sí, pensamos en la Tercera Guerra Mundial. Era cuestión de horas, de minutos. Raúl Castro Cuando el dirigente cubano Fidel Castro tropezó ante las cámaras en 2004, evidenció su inexorable declive. Al cabo de dos años, su enfermedad lo obligó a retirarse de la escena política. Este fue el momento en el que su hermano pequeño, Raúl, salió de la sombra para sustituir a Fidel al timón. Durante más de 50 años, Cuba había sido sinónimo de Fidel Castro, para el mundo, para su pueblo y también para su hermano. Fidel es insustituible, salvo que lo sustituyamos todos juntos. Fidel ha sido desde el comienzo el líder de la revolución. Raúl su asesor oculto entre bastidores. Fidel y Raúl trabajan perfectamente en equipo. No se puede pensar en ellos por separado. Ambos se adaptan el uno al otro para crear un equipo muy fuerte, porque Raúl se fija en los pequeños detalles, se encarga de que todo funcione como debe y deja que sea Fidel quien se encargue de las perspectivas de futuro y de las relaciones hacia el exterior. Este fuerte equipo desempeñó un papel esencial cuando la crisis de los misiles cubanos de 1962 llevó al mundo al borde del desastre. Raúl Castro fue el siniestro personaje que tuvo la paz mundial en sus manos. La revolución cubana cumplía tres años y ya había sobrevivido a un ataque norteamericano para acabar con ella, el fiasco de Bahía de Cochinos. Un caótico batallón de exiliados cubanos adiestrados por la CIA había desembarcado en el país siendo rodeado de inmediato por el ejército cubano. Fidel estaba convencido de que los norteamericanos volverían a atacar. Por ese motivo nos preparamos, nos adiestramos, nos pasábamos la mayor parte del tiempo pensando en cuándo vendrían. Fidel necesitaba un aliado poderoso y halló uno en Moscú. En la capital rusa su hermano menor Raúl no era un desconocido. Ya desde 1960 mantiene un contacto estrecho con los soviéticos por haber formado parte del Partido Comunista mucho antes que Fidel. Raúl visitó Rusia bastante antes que Fidel. Nikolai Leonov, agente secreto que por entonces ocupaba un puesto importante en el KGB, actuó como mediador. Raúl vino a Checoslovaquia con intención de comprar armamento. Cuando Khrushchev supo que yo lo conocía, me pidió que fuera a Praga y le invitara personalmente a Moscú. Raúl hizo llegar a Moscú la lista del armamento que quería comprar y comenzó a evidenciar las dotes negociadoras que lo han hecho célebre. Lo hace él mismo. Es quien se sienta a negociar y quien pregunta, ¿cuántos tanques estáis dispuestos a vendernos? ¿Cuánto cuestan? Se encarga diario de supervisar cada trato y sabe conseguir lo que quiere, porque es un negociador muy sagaz. Raúl, en calidad de ministro de defensa de Cuba, negoció garantías de seguridad para su país y una promesa de ayuda en caso de que los norteamericanos atacaran. Tras la invasión de Bahía de Cochinos, los cubanos recordaron a Moscú la promesa que les habían hecho. Estaban llamando a una puerta abierta de par en par. La decisión se tomó en el corazón del Kremlin. Khrushchev pronunció la famosa frase de, tenemos que meterles a los norteamericanos un erizo en los pantalones. A saber, colocar misiles cerca de su país. Los norteamericanos tenían armas en Europa Occidental, en Turquía, todas ellas muy cerca de la Unión Soviética. Pero los soviéticos estaban muy lejos de Estados Unidos y el único lugar estratégico con el que contaban era Cuba. La propuesta de Khrushchev, elaborada en el más absoluto secreto, fue llevada a la Habana por una delegación soviética en mayo de 1962. En los documentos oficiales figura el nombre del ingeniero Petrov. Cuando llegan a La Habana le comunican a Raúl que el ingeniero Petrov es en realidad el mariscal Sergei Viryusov, artífice de la operación de misiles estratégicos en la Unión Soviética. El mariscal explicó a los hermanos Castro que Khrushchev quería instalar misiles nucleares en su isla. Los hermanos aceptaron el plan pese al profundo recelo de Fidel. Su preocupación principal era, pero señor Khrushchev, si lo hacemos en secreto, no evitaremos que Estados Unidos nos ataque, puesto que ellos no saben que los misiles están aquí. Sin duda, los rusos no querían darlo a conocer, querían hacerlo en secreto para así presentar a los norteamericanos un hecho consumado. Las tensiones de la Guerra Fría iban en aumento cuando Raúl viajó a Moscú. Hablamos de un hombre muy joven que trataba con generales soviéticos muy mayores, todos ellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían comandado a millones de hombres. Y tenemos ante ellos a un muchacho que había dirigido a 200 o 300 revolucionarios, muy joven e inexperto, hablando de asuntos que concernían a la vida o muerte de millones de personas. En agosto de 1962, un poderoso ejército soviético compuesto por 40.000 hombres comenzó a llegar a la isla caribeña. La operación, cuyo nombre en código fue Anadir, duró varios meses. Era alto secreto. Nunca antes se había visto una operación como aquella. Fue impresionante, increíble. Un ejército inmenso, miles de aviones, cientos de lanzacohetes y la munición necesaria. El Kremlin nunca delegaría el control absoluto de su maquinaria bélica, pero al joven Raúl se le otorgó una autoridad poco común. Tenía un poder real sobre las fuerzas soviéticas diseminadas en Cuba. Se hizo cargo de la defensa antiaérea, pero también de la de tierra, para detener cualquier invasión que pudiera darse. No obstante, los rusos y sus aliados cubanos estuvieron a punto de perder el control de una situación cada vez más peligrosa. Aviones U2 norteamericanos localizaron los hilos cubanos en pleno proceso de construcción. Washington montó en cólera. El mundo se dirigía hacia un posible holocausto nuclear. Kennedy declinó la posibilidad de una invasión cubana por tierra o aire. En su lugar optó por el bloqueo naval de la isla. Día a día la crisis fue agravándose hasta el punto de ver cada vez más cerca la posibilidad de una guerra nuclear. No éramos conscientes de que aquello nos conducía hacia una guerra mundial. No teníamos ni idea. Nosotros ya vivíamos inmersos en un peligro constante, rodeados por cohetes norteamericanos, situados en Italia, Turquía y otros países. Así que no entendíamos por qué molestaba tanto a los norteamericanos vivir amenazados por el mismo peligro. En Cuba la tensión alcanzaba su punto de ebullición. Sí, pensamos en la Tercera Guerra Mundial. Estábamos convencidos de que era cuestión de horas, de minutos. El 26 de octubre la crisis llegó a su punto álgido. El mundo se hallaba a sólo un paso de la devastación nuclear. Aquella noche nos dijeron, compañeros, ha llegado el momento. Tomen posiciones. La guerra es inminente. Las decisiones claves se tomaron en instancias muy superiores a las de la dirección cubana, incluso a la de los hermanos Castro, dignos de la confianza de los rusos. Fue una lucha de poder entre los líderes soviético y norteamericano, Khrushchev y Kennedy. Resultaba evidente que Cuba iba a quedar al margen. De modo que comenzamos a intercambiar mensajes para llegar a un acuerdo. Nadie quería la guerra, ni los norteamericanos, ni los rusos. El 27 de octubre se llegó a un acuerdo. Khrushchev accedió a retirar los misiles nucleares y Kennedy no invadía Cuba. La crisis de los misiles tocó a su fin. El mundo suspiró aliviado. Raúl Castro había establecido el vínculo que uniría a soviéticos y cubanos y jugado un papel fundamental en la escalada que casi termina en catástrofe. Pero todavía le quedaban más de cuatro décadas ejerciendo el poder tras el trono. En la Cuba rural de los años 30, los débiles no tenían cabida. En cierto sentido se asemejaba al lejano oeste americano del siglo XIX. No había electricidad ni carreteras. Así era la provincia oriental en la que Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931. Su padre poseía una plantación de azúcar. Había venido de España a finales del siglo XIX para combatir en la guerra de Cuba. Al terminar ésta se convirtió en terrateniente. Raúl se crió con sus tres hermanas y sus dos hermanos mayores, Ramón y Fidel. Fidel y Raúl no crecieron en un entorno pobre, pero tampoco urbano ni rico. Era un ambiente donde se dieron perfecta cuenta de la pobreza de Cuba. Su madre, Lina Ruth, era hija de un jornalero local. Trabajó como criada de Ángel Castro y concibió varios hijos antes de casarse con él. Raúl estaba muy unido a su madre, Lina, y ella a él. Por lo visto era su ojito derecho, el más pequeño de sus hijos. Sin embargo, Ángel Castro solo tenía ojos para el hermano de Raúl, Fidel, cinco años mayor que él. Ángel se veía reflejado en Fidel, en su ingenio, su osadía, sus dotes de liderazgo. Raúl, en cambio, decepcionó a su padre. Este no veía en el joven Raúl una sola pizca de ambición ni de energía. En su adolescencia, enviaron a Fidel y a Raúl a un exclusivo colegio de jesuitas de la Habana, a fin de pulir su tosca educación. El hecho de que procedieran de una paupérrima zona rural de Cuba resulta muy interesante porque los convierte en inmigrantes, en intrusos. En el caso de Fidel, parece que le llevó a significarse como líder y ganarse pronto las simpatías de la gente. Pero Raúl no encajó tan bien como su hermano. He hablado con dos o tres de los jesuitas que fueron sus profesores y a Raúl no le interesaban los libros, no le gustaba estudiar. Al parecer, sentía nostalgia de su hogar. No quería quedarse en el colegio. Raúl fue expulsado del colegio y regresó a casa para trabajar con su padre. Su hermano Fidel empezó a estudiar Derecho en la Universidad de la Habana. Se estaba convirtiendo en una nueva promesa de la vida política estudiantil. La Habana de finales de los años 40 y principios de los 50 era un lugar curioso. Una amalgama absolutamente caótica de riqueza. Modernización, sofisticación y gangsterismo político. En los círculos estudiantiles, idealismo y violencia iban con frecuencia de la mano. La universidad en particular era uno de los lugares donde proliferaban las bandas organizadas y donde llevaban a cabo sus guerras. Era un lugar donde incluso tenías que estar armado para llegar a sentirte seguro. Pese a su fracaso escolar, Fidel persuadió a Raúl para que estudiase Derecho en la Universidad de la Habana. Entretanto, Fidel procuraba forjarse una carrera política. Fidel hacía campaña como candidato al Congreso Cubano por el Partido Ortodoxo, que a la sazón era completamente anticomunista. Era un partido anticorrupción, nacionalista y radical, que se diferenciaba del resto de los partidos. Las ideas políticas de Fidel estaban inspiradas por José Martí, un héroe local del siglo XIX que luchó por la independencia de Cuba. Raúl admiraba profundamente el talento como político de Fidel, pero tomó un rumbo ligeramente distinto y su hermano lo animó a hacerlo. Ambos afirman que fue Fidel quien convenció a Raúl de que se acercara al comunismo y también que Fidel fue quien regaló a Raúl su primer libro sobre marxismo escrito por Engels. En 1953, con 22 años, Raúl realizó su primer viaje fuera de su Cuba natal. Viaje que jugó un papel decisivo en el desarrollo de su radicalismo. En Viena, asistió a un congreso juvenil auspiciado por el Kremlin. El viaje de Raúl a Viena fue muy significativo. Era la primera vez que actuaba en política sin el auxilio de Fidel. Fue un viaje de aprendizaje sobre el marxismo y quedó subyugado por el marxismo de la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba del lado del tercer mundo, del mundo subdesarrollado y de los oprimidos. Los Estados Unidos eran vistos como el problema en Latinoamérica y el contraste resultaba francamente atractivo. Al término del congreso, el entusiasmado Raúl emprendió un viaje revelador por la Europa comunista. De regreso a la Habana, Raúl se encontró con el ruso Nikolai Leonov. Este joven agente secreto que hablaba español, viajaba a hacerse cargo de su nuevo puesto en la Embajada Soviética de México. Conocí a Raúl en un pequeño carguero italiano. Stalin tenía miedo a volar y por eso ninguno de sus jóvenes agentes podíamos volar. Ni siquiera a Latinoamérica. Raúl viajaba en primera clase con dos amigos de Guatemala. Leonov y él entablaron conversación, pero el agente secreto fue muy cauto con el desconocido. Empezamos a charlar, claro, debido a la Guerra Fría, yo tuve que decirle algunas cosas que lo confundieron. Él me preguntó, ¿es usted miembro del Partido Comunista? Yo le dije, no. ¿Es usted miembro de las Juventudes Comunistas? Y yo le contesté que no. Nos habían prohibido hablar de ello con desconocidos. Entonces él me dijo, ¿no han encontrado a nadie mejor que usted en la Unión Soviética a quien enviara una embajada en el extranjero? Raúl Castro y Leonov se hicieron buenos amigos. Y en años posteriores, dicha amistad desempeñaría un papel esencial en el desarrollo de la Revolución Cubana. Raúl regresó a La Habana y se adhirió oficialmente al Partido Comunista. Un acto arriesgado en aquel entonces. Pero antes de que el comunismo triunfara en Cuba, la vieja guardia tendría que ser eliminada. Iba a ser un trabajo sangriento y Raúl participó activamente en él. Raúl Castro volvió a Cuba inspirado por las experiencias vividas en la Europa Comunista. Cuando llegó, su país estaba inmerso en el caos. Un año antes, un oficial del ejército y expresidente, Fulgencio Batista, había instaurado una dictadura militar. Fue un régimen en el que imperaba la corrupción. Cuba era un enorme prostíbulo bajo la dictadura de Batista. La Habana era una ciudad desarrollada, pero enclavada en un país tercermundista. Cuba no solo era una dictadura, sino una dictadura bajo el puño de Estados Unidos. Nuestra economía estaba dominada por Estados Unidos, nuestra cultura estaba dominada por Estados Unidos, nuestra política también. En definitiva, la persona más importante de Cuba no era el presidente, sino el embajador norteamericano. ¿Qué van a decir los norteamericanos? Esa era la gran pregunta. El golpe de estado de Batista obligó a Fidel a cambiar de táctica. Fidel consideró la revuelta armada como la única solución. Fidel cayó en la cuenta de que si no detenía aquel golpe de estado, nadie lo haría. Y tendrían muchos años de dictadura militar. Por eso reclutó a 1.200 jóvenes y empezó a prepararse para un ataque a gran escala. Raúl fue uno de los primeros reclutas de Fidel. El 26 de julio de 1953, Fidel lanzó un ataque armado contra el cuartel Moncada, la segunda fortaleza más grande de Cuba. A la unidad de Raúl se le encomendó la misión de asaltar el Palacio de Justicia, un edificio próximo al cuartel. El osado plan de Fidel fracasó estrepidosamente. Sus tropas mal pertrechadas fueron neutralizadas y murieron muchos de sus hombres. Sin embargo, Raúl destacó como un buen estratega. Él logró llevar a cabo su misión, hacerse con el control del Palacio de Justicia. No perdió a ninguno de sus hombres. Y aun cuando el ejército de Batista corraló a su grupo, Raúl logró hacerse con la pistola de uno de los militares. Y gracias a aquello, consiguió salvar a todos sus hombres. Lo sacó del edificio y de la ciudad de Santiago. Aún así, Raúl y Fidel pronto fueron capturados y llevados ante la justicia en la ciudad de Santiago. Fidel hizo gala de su formación legal y de su elocuencia. Se defendió pronunciando un discurso sobre su visión de una nueva Cuba. Fue una apelación memorable. Sus últimas palabras fueron... La historia me absolverá. Es ese discurso el que en realidad le hace famoso en Cuba y el que confiere a la revolución su primera doctrina. Los hermanos Castro fueron encarcelados en Isla de Pinos, una colonia penal de la costa cubana. En la celda dedicaron gran parte de su tiempo a estudiar a Marx y a Lenin. Allí adquirieron las herramientas intelectuales que necesitaban para articular lo que empezaban a vislumbrar. Que Cuba formaba parte de una Latinoamérica oprimida. Que la revolución tenía que remover las bases y establecer nuevos principios. No sólo derrocar al dictador. En 1955, a raíz de una amnistía, los hermanos Castro fueron liberados. Recibieron una calurosa bienvenida por parte de sus partidarios. Para entonces eran considerados héroes. Fidel enseguida preparó un nuevo plan. Quería formar una pequeña fuerza rebelde fuera de Cuba para posteriormente invadir la isla. De este modo esperaba provocar un alzamiento popular. Se envió a Raúl a la Ciudad de México con el objetivo de empezar a reclutar hombres para la invasión. Allí se topó con un viejo amigo, el espía ruso Nikolai Leonov, a quien había conocido tres años atrás. Nos encontramos por casualidad, no nos buscábamos. Yo al menos no hubiese podido. Él estaba en México ilegalmente. Coincidimos en la calle. Fue un fin de semana. En la zona comercial de la ciudad. Raúl invitó a Leonov a su habitación. Supe que planeaban algo. Había armas en la habitación y un montón de papeles por todas partes. Raúl no se anduvo con rodeos. Me dijo, esto es lo que planeamos y Fidel Castro será nuestro líder. Raúl presentó a Leonov a su célebre hermano Fidel. Fue impresionante conocer a aquel hombre que ya era leyenda. Solo se me ocurrió preguntarle. ¿Me puede dejar su discurso titulado, la historia me absolverá? Y me quedé de piedra cuando de repente sacó del bolsillo un borrador del discurso y me lo regaló. Cuando se lo agradecí, me miró con cierta sospecha. Yo al tener el pelo corto y rubio, tenía pinta de soldado norteamericano. Leonov conoció también a otro hombre que con los años se iba a convertir en una figura mítica de la revolución cubana. El Che Guevara, revolucionario argentino, fue uno de los primeros reclutas de Raúl en México. Como médico, el Che trató a Raúl de varias afecciones de poca gravedad. Los dos se hicieron grandes amigos. Ambos conectaron casi al instante. Eran almas gemelas. La mujer del Che escribió como muestra de admiración hacia Raúl, que éste poseía dotes de liderazgo, que era fuerte, persuasivo y que estaba muy seguro de sí mismo. Los hermanos Castro sometieron a su ejército rebelde a un riguroso adiestramiento militar y político en una granja ubicada a las afueras de Ciudad de México. Tras permanecer más de un año exiliado, Fidel por fin dio luz verde a su gran aventura. El 25 de noviembre de 1956, aquel pequeño ejército revolucionario zarpó de México rumbo a Cuba en un barco llamado Granma. Habían previsto desembarcar en la costa este de Cuba, pero la noticia se filtró y las tropas de Batista los estaban esperando. El Granma era un barco muy pequeño con 82 hombres hacinados y mareados, que arribó con varios días de retraso al lugar equivocado y con el enemigo sobre aviso. Las tropas de Batista les han tendido una emboscada. Trece han huido a las montañas de Sierra Maestra, para el resto la revolución ha terminado. La lucha armada de Fidel no había hecho más que empezar. Cuando los trece supervivientes se reagruparon en las montañas, a Fidel se le elevó el espíritu debido a la determinación de su hermano menor. Fidel llevó al destacamento más grande, formado por siete hombres sanos y salvos y con toda su munición intacta, al lugar de encuentro con Fidel, quien para entonces contaba con cinco hombres. Cuando Fidel vio que a Raúl aún le quedaban siete hombres, dijo, ahora la victoria de nuestra revolución está garantizada. Raúl pensó que Fidel había perdido completamente el juicio. Fidel no solo confiaba en el futuro de la revolución, sino también en su hermano pequeño. Era capaz de ver con claridad la senda que los llevaría a lo más alto. A mediados de los cincuenta, Fidel Castro y su pequeña banda de seguidores comenzaron una guerra de guerrillas desde una base ubicada en las montañas de Sierra Maestra. El Che Guevara y Raúl Castro fueron los dos legendarios comandantes de Fidel. Cuando combatían las montañas de Sierra Maestra, abrió un segundo frente de batalla. Le encomendaron la misión por su madurez y experiencia bélica. Este segundo frente existía totalmente al margen del de Fidel Castro. Las operaciones políticas y militares de Raúl modificaron el curso de la guerra. Raúl Castro organizó y creó sus propias zonas liberadas, ganándose a los campesinos locales. Raúl en su zona erige colegios y fábricas que producen armamento, calzado, uniformes... y muestra a los lugareños cómo sería el país bajo su gobierno. Si bien reconocía el liderazgo de su hermano, Fidel, Raúl estaba haciendo su propio camino. En 1958, la guerrilla de Raúl secuestró a 48 soldados norteamericanos que estaban de permiso en la base naval de Guantánamo. Estados Unidos había estado dando apoyo a Batista en su campaña aérea contra la guerrilla. Pero ahora tenían que llegar a un acuerdo con Raúl. En la negociación, Raúl solo puso una condición. Liberaremos a sus militares si dejan de abastecer a Batista de bombas, munición y combustible. Raúl se servía de su prometida y también guerrillera Vilma Spin para negociar. Mujer atractiva y carismática, Spin era hija de un abogado adinerado. Había cursado sus estudios en Estados Unidos y hablaba inglés con soltura. La operación de Raúl resultaba muy arriesgada y Fidel estaba preocupado. En aquel entonces, Estados Unidos estaba intentando alejarse del régimen de Batista. Si hubiese habido la menor posibilidad de que una acción de los rebeldes fuera a cambiar eso, estaba claro que serviría para reforzar a Batista. Pero la estrategia de Raúl se vio recompensada. Los norteamericanos se retiraron y la campaña aérea de Batista concluyó irremediablemente. Los rumores sobre el triunfo de Raúl se extendieron por toda la Habana. Incluso Fidel, pese a sus temores, tuvo que admitir que su hermano había estado a la altura de las circunstancias. Es un claro ejemplo de cómo Raúl hizo algo que enfadó a Fidel, pero de cómo al final logró que estuviese de acuerdo con él. Se apreció un grado de libertad de movimiento y de influencia al mismo tiempo. Durante tres años, los hermanos Castro comandaron una guerrilla sangriente y peligrosa desde sus remotas bases en las montañas cubanas. Sus hazañas dieron la vuelta al mundo. En la noche vieja de 1958, la victoria llegó sin previo aviso. El dictador Batista huyó por mar a Santo Domingo y fue condenado al exilio de por vida. El ejército de Fidel desfiló triunfalmente por la Habana. Toda la ciudad y aldea vitoreaba al paso del líder rebelde. Los hermanos Castro abrieron un nuevo capítulo de la historia cubana, en medio de la dicha general y de grandes expectativas. Animado por Fidel, Raúl celebró su victoria casándose con su prometida Vilma Espín. Asimismo, con tan solo 28 años, fue nombrado ministro de defensa. Su lealtad y celo lo habían vuelto indispensable para Fidel. No obstante, el nuevo líder cubano vivía con el miedo a un atentado en su contra. Cuando subió al poder, dejó claro que Raúl sería su sucesor. Lo que quiso decir es, Raúl es el próximo en la línea de sucesión. Quiero que mi hermano siga mis pasos en caso de que me ocurra algo. Y si llega a hacerlo, preparaos para que alguien tanto o más radical que yo dirija el destino de Cuba. Incluso en su etapa de guerrillero, a Raúl se le había considerado un hombre más duro que su hermano. En las muchas ejecuciones que se dieron entonces, Raúl estaba en primera fila. Es verdad que fueron sobre todo torturadores o miembros de las fuerzas armadas o policiales que participaron activamente en atemorizar a la gente. Pero no cabe duda de que Raúl está entre quienes prefieren infligir correctivos ejemplares. No es de los que se echan atrás. El nuevo régimen ejecutó a cientos de partidarios de Batista. El aterrador sonido de las ejecuciones se escuchaba noche tras noche. De ahí se nutre la imagen del Raúl Sanguinario. Pero él se defendía argumentando. Los Estados Unidos han dado armas a Batista y éste las ha usado contra el pueblo cubano. Ojo por ojo y diente por diente. Todos ellos serán aniquilados. Raúl no solo era radical en la justicia revolucionaria, sino también en el ámbito político. Raúl era por entonces el líder que junto al Che Guevara abogaba desde dentro de las fuerzas revolucionarias por una transformación más intensa, rápida y radical de Cuba. La visión más radical de Raúl le llevó a tener enfrentamientos con su hermano Fidel. La idea de Raúl de la futura Cuba era una Cuba socialista. Sabemos que Fidel en aquel momento no pensaba de la misma manera. Raúl pretendía abrazar cuanto antes la doctrina del Partido Comunista de Cuba y la Unión Soviética. En cambio, Fidel quería avanzar con mayor cautela porque sabía que se produciría un contragolpe por parte de Estados Unidos. Raúl cree que se puede ir más rápido y que probablemente Estados Unidos no pueda vivir con la revolución cubana, pero que habrá que asumirlo más adelante. Cuba sí, ¿qué quiere decir? América Latina sí. Y Yankees no. Fidel cree que se necesita más tiempo. La necesidad de Fidel de la aprobación norteamericana le llevó a realizar algunas afirmaciones memorables. El líder cubano pudo pensar que su mensaje estaba muy claro. Ahora bien, ¿cómo se recibió en Estados Unidos? ¿Y qué hacía Raúl mientras su hermano cortejaba a Washington? En abril de 1959, ansioso por apaciguar los ánimos de sus detractores norteamericanos, el líder cubano Fidel Castro emprendió una campaña política por Estados Unidos minuciosamente preparada. Lo acogieron de forma entusiasta como a un héroe nacionalista cubano. Presentó sus respetos a Abraham Lincoln, al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Quería convencer a la opinión pública y política norteamericana de que no era un marxista violento ni radical, sino que quería la democracia para Cuba. En una rueda de prensa celebrada en Washington, Castro negó el rumor de que era comunista. Sin embargo, sus palabras no disuadieron a la clase política norteamericana. La respuesta del presidente Eisenhower no dejó lugar a dudas, prefiriendo jugar al golf a citarse con el líder cubano. Fidel decidió encerrarse en sí mismo. A su regreso, parecía otra persona. Sus ideas se habían vuelto más radicales. La hostilidad con que lo habían recibido en Estados Unidos fue el motivo de ese cambio tan brusco. Una hostilidad que se manifestó de múltiples formas. En junio de 1959, Cuba respondió al revés de Estados Unidos imponiendo una radical reforma agraria. Los empresarios norteamericanos estuvieron entre los principales afectados. Washington no estaba dispuesta a tolerar el comunismo a las puertas de casa. Mientras que Fidel no lograba granjearse el respeto de Norteamérica, su hermano menor, Raúl, paulatinamente iba cimentando vínculos con el archienemigo de Estados Unidos, la Unión Soviética. Moscú se fijó en Cuba. Cuando en su primera visita a Estados Unidos, en 1959, Fidel Castro fue acogido de una forma tan fría. Fue entonces cuando el Kremlin se dio cuenta de que Cuba podría llegar a ser un posible aliado contra Estados Unidos. El acercamiento de Raúl se tradujo en una visita histórica. En enero de 1960, el viceprimer ministro soviético, Anastas Mikoyan, visita la Habana. Mikoyan viaja para inaugurar la feria comercial rusa y llegar a acuerdos con Cuba. Para cuando se hubo calado este sombrero, ya se había metido la economía cubana en el bolsillo. El amigo de Raúl, el agente secreto ruso Nikolai Leonov, hizo de intérprete de Mikoyan. Aquella visita de 1960, fue un momento decisivo. Se decidió conceder a Cuba su primer crédito de 100 millones de dólares. Establecer relaciones diplomáticas y proporcionarle ayuda militar. Fidel se había convertido en una figura internacional. Volvió a visitar Estados Unidos, en esta ocasión para asistir por primera vez a un congreso de la ONU celebrado en Nueva York. Fidel se alojó en el distrito de Harlem, donde recibió la visita del líder soviético Khrushchev. Este polémico encuentro en suelo norteamericano fue para Washington la gota que colmó el vaso. Eisenhower impuso un embargo en las exportaciones estadounidenses a Cuba. Un embargo que, en cierto modo, aún hoy sigue vigente. Para los cubanos, lo peor estaba por llegar. La CIA emprendió una campaña de sabotajes por toda la isla, así como una serie de intentos de asesinato contra Fidel. A Eisenhower le sucedió un joven, John Fitzgerald Kennedy, en 1960. Pero la actitud norteamericana no cambió. El nuevo presidente aprobó un plan de la CIA para atacar Cuba. Un plan que quedaría para la historia como ejemplo de desastrosa política exterior. El 17 de abril de 1961, 1.500 cubanos anticastristas desembarcaron en Bahía de Cochinos. Tropas anticastristas han invadido Cuba, espoleadas por un misterioso mensaje radiofónico. Alerta, alerta, mirad atentamente el arco iris. Los peces aparecerán corriendo muy pronto. Pero no corrieron lo suficientemente rápido. Los futuros salvadores de Cuba fueron interceptados y la mayoría capturados. Este episodio constituyó el primer eslabón de la cadena que condujo a la mayor crisis de la Guerra Fría. La crisis de los misiles de Cuba. La victoria en Bahía de Cochinos avivó la confianza de los Castro. Pero ambos sabían que Estados Unidos no se rendiría. Necesitaban desesperadamente armas y expertos militares. Los hermanos Castro solicitaron a Moscú ayuda militar. Dicha petición y la consiguiente respuesta de Khrushchev desató la crisis de los misiles. Fueron días de pesadilla. Cuando acabó, el mundo suspiró aliviado. Fidel ni siquiera fue consultado en la negociación final. Cuba sufrió una tremenda humillación. No sacó ningún beneficio de la negociación. Ni siquiera una concesión propagandística para demostrar que había participado en el juego. Tras relegar a un segundo plano a los cubanos durante la crisis de los misiles, los soviéticos trataron de limar asperezas prometiendo defender la revolución cubana e inundando la isla de armamento militar. Tanques, migs, submarinos, pistolas, rifles, artillería pesada... Los soviéticos les proporcionaron todo esto prácticamente gratis. Raúl se convirtió en visitante asiduo del Kremlin y casi nunca volvía con las manos vacías. Fidel seguía siendo la imagen de la revolución, pero el poder de Raúl crecía a pasos agigantados. Creó una milicia de al menos 800.000 hombres y formó una fuerza regular de 260.000 soldados. Además, los dotó de armamento sofisticado y creó una moderna fuerza aérea y terrestre, además de una armada, algo que Cuba jamás había tenido. Raúl siempre mantuvo excelentes relaciones con los militares. E incluso cuando teníamos problemas en las relaciones políticas con Cuba, algo que ocurría de vez en cuando, la conexión militar de Raúl permanecía inalterable. El fortalecimiento de las fuerzas armadas por parte de Raúl permitió a Fidel exportar la revolución. Al principio, Cuba ofreció apoyo a pequeña escala a las revueltas latinoamericanas. Posteriormente, en los años 70, se le brindó la gran oportunidad de demostrar su liderazgo revolucionario. El movimiento izquierdista de Angola, un remoto estado del sur de África, luchaba por sobrevivir contra un grupo rival fuertemente respaldado por tropas surafricanas. El episodio angoleño fue digno de admiración. No olvidemos que estamos hablando de un pequeño país de unos 10 millones de habitantes que envió una fuerza de 40.000 hombres a África para defender a un gobierno recién independizado de una de las fuerzas más impopulares del mundo y que al final logró vencerla. La guerra de Angola duró 15 años. Más de 150.000 cubanos prestaron sus servicios allí. Cuba se situaba así a la vanguardia de la revolución en el mundo. Sin embargo, en la Unión Soviética, la revolución tenía los días contados. Cuando el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, puso en marcha la perestroika, llevando a cabo la reestructuración económica, dicho movimiento recibió una cálida acogida en gran parte del planeta. Fidel lo consideró una traición al socialismo. Odiaba a la perestroika con todas sus fuerzas. La perestroika y la glasnost eran vistas como el principio del fin. Era lo que traería el abandono de los principios socialistas y lo que abriría las puertas al caballo de Troya del capitalismo. Fueron los cubanos quienes se dieron cuenta, antes que nadie, de que la nueva política de Gorbachev produciría el colapso del régimen socialista. La perestroika supuso una amenaza directa para Cuba. En 1986, el líder soviético visitó la Habana y dejó claro que no iban a proporcionarles más ayuda económica. Pero Fidel no estaba dispuesto a rendirse. Dijo, aunque en el futuro ya no existan la Unión Soviética ni la comunidad socialista, nosotros seguiremos nuestros propios ideales. En Cuba se vivió como un desastre la desaparición del Muro de Berlín y el consiguiente desmoronamiento del bloque soviético. Poco después, la isla caribeña quedó desamparada cuando las tropas soviéticas volvieron a casa. Las consecuencias se aprecian en todos los ámbitos, desde la salud, donde los medicamentos y las prestaciones del sistema sanitario se agotan, hasta en lo militar, donde los equipos quedan obsoletos. Dejó de recibir ayuda y Cuba quedó sola. Geopolíticamente aislada y abandonada. Una vez concluida la Guerra Fría, Fidel Castro se encontró con una serie de problemas diferentes. Los problemas de los tiempos de paz. Intentó poner en marcha una economía de guerra, retirando de la circulación los vehículos de gasolina a fin de ahorrar combustible y obligándose a la gente a viajar en vehículos tirados por caballos o bueyes, reduciendo la producción, cortando la corriente durante días, etc. Todo en aras de la supervivencia de Cuba. En época de crisis, Raúl dio un enfoque pragmático al problema. Estaba resuelto a reescribir 30 años de propaganda revolucionaria. Las necesidades militares cedieron ante las demandas sociales. A Raúl le encomendaron la labor de reducir su ejército. Los oficiales sin trabajo se convirtieron en gestores agrícolas. Los soldados en jornaleros. Las fuerzas armadas volvieron así a demostrar su eficacia. Comenzaron a producir comida y a vender la barata en el mercado. Y al mismo tiempo, empezaron a integrarse en la floreciente industria turística. Los otrora revolucionarios cubanos tuvieron que sobrevivir en un clima capitalista. Contra todo pronóstico lo lograron. Y Raúl contribuyó a ello en gran medida. Raúl, mucho antes que Fidel, se percató de que iban a tener que hacer tratos con los demonios capitalistas. Fidel había jurado que jamás haría un pacto con el diablo. Pero Raúl se dio cuenta de que si tenían que sobrevivir sin la ayuda soviética, tendrían que realizar algunos ajustes. Raúl Castro, el siniestro jefe de seguridad, creó para sí una nueva imagen. Se produjo un cambio de percepción del Raúl de siempre, visto como un hombre duro, al de reformador. Ahora se le ve como alguien más dispuesto a hacer cambios que Fidel. Raúl, el viejo guardia revolucionario, se presenta como idóneo para liderar la Cuba moderna. Pero no se ha despojado de sus antiguas ideas. El control por parte del Estado no ha desaparecido. A cualquiera que haya crecido en una democracia occidental, le costará imaginarse la vida en un país donde el Estado ostenta todo el poder. Se trata de un Estado de partido único, con manifestaciones en masa, que en gran medida se usan como motor de control social. Los hermanos Castro llevan más de 40 años dirigiendo Cuba. Ahora Fidel ha cedido su testigo a su hermano menor. Pero no se esperan grandes cambios. Fidel es el director de esta obra llamada Revolución Cubana. Raúl, el productor. Cada uno de los hermanos Castro ha sido el guardián del otro. Indispensables el uno para el otro. Si se produce algún cambio, será superficial. General de Ejército, Raúl Castro Ruz. Raúl es un hombre de familia. Tiene 76 años y pronto cumplirá 77. Quiere vivir los años que le quedan con su familia y disfrutar de sus nietos. No quiere vivir como Fidel, que se quedaba hasta las 4 de la madrugada hablando con dignatarios extranjeros, trabajando sin parar. Pero la familia no siempre ha sido motivo de dicha para Raúl Castro. Él y Vilma Spinn se habían separado antes de que ella muriera en 2007. La pareja tuvo cuatro hijos, uno de los cuales es actualmente un acérrimo defensor de los derechos de los homosexuales. Pero los principios de Raúl han sido una fuente inagotable de fortaleza para él. Raúl es ante todo leal a la revolución y está dispuesto a hacer cuanto sea preciso para protegerla. Raúl siempre ha hecho lo que ha considerado necesario para salvaguardar la revolución. Tal vez Cuba cuente con un nuevo líder, pero este no está dispuesto a renunciar a la misión de su vida. Raúl y Vilma Spinn se iba a la Francia. Raúlrando